Brasil es otra de las selecciones que presentará novedades en esta fecha 2 de las clasificatorias. David Luiz salió lesionado en el partido ante Chile y también se perderá el duelo de mañana ante Venezuela en Fortaleza. En su lugar estará su compañero de equipo del Paris Saint Germain, Marquinhos. Marcelo Ebroje, arquero suplente, también quedó desafectado por lesión. Pero Dunga decidió no convocar a nadie más. Por lo mismo, la única opción que tendrá la canarina a la mano en caso de selección del titular Jefferson será Alisson del Inter de Fortaleza.